... Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo nuevamente. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Un cordial saludo a la gente de Roku y felicitarlos, sobre todo, porque han cumplido con 48 millones de abonados. Imagínense, en todo el mundo, Roku hoy es la televisión más poderosa en cuanto a la cantidad de seguidores. Bueno, usted sintoniza Roku y nos encuentra a nosotros. TV Radio Miami, transmitiendo 24 horas, 365 días. Por supuesto, también saludamos a la gente de La Voz de América, también a la gente de Naciones Unidas y a Radio Mercosur, que nos toma en todo el cono sur de América Latina. Nos vamos a ir a Washington. Allí quiero saludar a mi, podría decir mi viejo amigo, no, queda feo, a un gran amigo, a Daniel Manzoni, que nos está siguiendo desde allá. Daniel, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, un gran abrazo. Bueno, un gustazo de poder, finalmente, con la tecnología de ahora, como han pasado los años, por Dios, saludarte así virtualmente y, bueno, con toda la audiencia. Así que, un gran orgullo argentino de poder saludarte y de poder compartir estos 35 años, como digo yo, pensando el Festival Argentino. Sí, señor. Un Festival Argentino que hizo furor acá, en Miami, desde el año 1988. Posteriormente, se transfirió esto a distintas manos, hasta que llegó a la tuya, allá en Washington, D.C., y le volviste a dar un brillo espectacular. ¿Cuántos años ya llevas con el Festival ahí en Washington? Bueno, los primeros tres años, lo llamo un proceso de incubadora, que fue después del año 83, cuando llega la democracia en la Argentina, comienza ese proceso de incubadora por tres años y pico, y hasta que llegamos al año 87, 88, año fiscal, donde se ejecuta el primer festival argentino en el área de Washington, con Teresa Parodi, que vino en ese momento, y con Ramona Galarza. Dos hitos, dos hitos del folclore argentino. Sí, 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 y fue algo muy bonito porque realmente tenerlos a ellos en ese momento fue algo muy lindo, y además está también en colaboración con la vieja guardia del centro argentino de esa época, que eran personas mayores quizás de la edad mía, y yo, bueno, era un pevete en ese momento. Pasaron los años, pero bueno, te fuiste curtiendo en esto de lidiar con un festival que, como decíamos hace minutos, fue furor aquí en Miami, hasta que se fue disipando, y no precisamente por el apoyo de los argentinos, al festival que era todo un hito, sino que evidentemente han pasado cosas que, por suerte, quedaron en tu mano y están revalorizándose. ¿Cuándo se realiza el festival este año? Este año se hace en la previa del Día de la Madre, un día antes, el día sábado 11 de mayo. ¿Sábado 11 de mayo? ¿Es que cae domingo? Es el sábado y el domingo del Día de la Madre, entonces aprovechamos hacer la previa para que la gente pueda venir al festival, y después, bueno, que esté con su madre el día domingo, y también muchas veces sucede que artistas que vienen de Argentina ese día, bueno, van a poder ir a algún restaurante, o algún bar, o algún club, y asociarse con la comunidad del Día de la Madre, no el domingo. ¿Quiénes compondrán la cartelera este año? Bueno, la cartelera es, por primera vez en la historia, es bien larga la cartelera, pero estamos a días, digamos, de concretar la avenida de los Cuatro de Córdoba, que, como todos saben, hace poquito fue Cosquín, y ellos cumplieron los 50 años, entonces nos manifestaron que tienen un deseo muy, muy grande de poder hacer el Tour USA de los 50 años de los Cuatro de Córdoba, y comenzar con el Festival Argentino, acá en esta zona metropolitana de Washington. ¿Cómo está el entusiasmo argentino en concurrir a un evento de esta naturaleza, de esta importancia, de esta trascendencia internacional, para, cuántos de argentinos que están ahí en la zona? Sí, bueno, acá, sinceramente, hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad. Nadie tiene la bola de cristal, pero se dice que hay 9.000 familias argentinas. Eso es algo que se dice. Ahora, ¿qué pasa? Debido a los cambios de la política, muchas veces, muchas familias, cuando cambia la política, a veces cambian los impuestos a las ganancias, los impuestos a la propiedad, entonces hay gente que hace 20, 30 años que vive acá, y tiene miedo de enrolarse, porque no quiere pagar impuestos en algo que está pagando impuestos acá. Entonces, ahí es algo que yo he escuchado mucho de los argentinos, y por esa razón a veces no se inscriben, pero se dice que puede llegar a haber hasta 17.000, 18.000 personas, o algo por el estilo. Bueno, apostemos a 25.000, porque así vamos a impulsar a mucha gente que forme parte. 25.000 tiene que ser el objetivo de los argentinos que concurran al Festival Argentino en Washington. ¿Qué sería la edición cuál? ¿Qué número de edición? Es la 32, la edición 32. Bien, bien. ¿Qué apoyo tienes de Buenos Aires, del gobierno de Buenos Aires? Sí, de ahora lo que hemos notado desde el año pasado hasta ahora es que comenzando desde el Chaco vamos a tener un grupo que se llama 40 Grado Fox y que van a ser patrocinados por la gobernación del Chaco. Qué bueno. Bajando a corrientes, ahí va a venir la Sabia, que es tradicional grupo argentino, con un cuarteto de tango y también el Chamamé a través de Molleré. Ahí están viniendo como 15 artistas, todo patrocinado por la provincia de Corrientes. Buenísimo. Buenísimo. Daniel, sé el esfuerzo que has llevado adelante, sé lo que has trabajado, sé la responsabilidad que le pones para que esta vez el festival, una vez más, sea un éxito internacional. Te mandamos un fuerte abrazo y contá con nosotros para volver a charlar en cualquier momento y anticipar a nuestra audiencia mundial quiénes van a estar allí, cómo va a ser la fiesta. Y no nos sorprendamos si gracias a esta tecnología tengamos la presencia en vivo y en directo de TV Radio Miami allí en Washington. Bueno, sería un orgullo y vamos a seguir en comunicación porque tenemos muchas novedades, estamos trabajando full time en este momento. Hoy mandamos un email de Valentine Dave, el Día de los Enamorados, y recién Culture Capital nos acaba de informar que es una compañía muy fuerte acá de la promoción de eventos artísticos que ya han puesto en su website el Festival Argentino. Y también tuve la alegría de recibir una nota de Luna Sureña, la reina del folclore de la Patagonia que quiere venir al Festival Argentino. Así que me puse a disposición de la embajada con Cancillería el día de hoy para ver si podemos incorporarla a la grilla. ¿Artistas argentinos de Miami no van a estar allí presentes? Sí, va a estar Alberto Cuello de Miami. Ajá, ok. Vamos a tratar de involucrar a algunos otros más. Cómo no, cómo no. Daniel, un gran abrazo. Gracias igualmente y estamos pronto, apenita se acerque la primavera, nos conversamos. Y te mando un gran saludo a toda la audiencia, a vos en particular, por todos estos esfuerzos y realmente una gran admiración de mi parte para ti por todo este gran esfuerzo que debe ser algo increíble. Te mando un gran abrazo. Gracias Daniel, que sigas muy bien. Daniel Manzoni, directamente de Washington DC, él es el responsable de esta nueva versión del Festival Argentino que sin duda va a ser un éxito notable por su esfuerzo, por su capacidad de trabajo, por la gente que lo acompaña y por todos los argentinos que vamos a poner el hombro para que esto salga adelante. La pausa y volvemos.